Hola pelusillas, bienvenidos al gato en el taller A principio de semana me salió un proyecto express que es la caña, realmente es la caña pero tengo muy 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 poquito tiempo para hacerlo porque a principio de semana, es decir, el lunes día 31 de enero y lo tengo que entregar básicamente para el día 20 de febrero o sea, tengo tres semanas, nada más lo cual hace que el proyecto que quería haceros del cubrete teras pues tendrá que esperar al invierno que viene cuando vuelva a hacer frío entonces, sobre lo que estoy haciendo bueno, pues os enseñaré algo esporádico, porque no me está dando tiempo a grabar es decir, estoy trabajando a rincón partido en plan rápido, con lo que no estoy grabando prácticamente nada con lo que estoy tirando de cosas de archivo vale, como estamos tirando de cosas de archivo lo que os voy a enseñar a hacer es esto que se ve a media porque la cinturilla sale por fuera vale, os voy a enseñar a hacer una en agua de 1900 a ver, 1900 no, es una en agua Belle Epoque de las dos primeras etapas de la Belle Epoque la Belle Epoque no empieza en 1900 se empieza un poquito antes se empieza en la década en la década de 1890 con la figura que en inglés se llama all glass es decir, de reloj de arena pues eso, de reloj de arena con los hombros muy amplios la cintura muy estrecha y luego la falda muy amplia es decir, así por ejemplo entonces, esta en agua vale tanto para esa época como para el segundo periodo de la Belle Epoque que esta sí es 1900 es la década de 1900 hasta 1908-1909 que ahí cambia porque es la tercera época de la Belle Epoque que es la época Titanic donde la silueta ha cambiado radicalmente vale, la segunda etapa de la Belle Epoque es esta es lo que se llama la figura en ese vale, que es la más conocida lo cual no quiere decir que sea la única vale, entonces este tipo de en agua te vale te vale os vale para las dos primeras tanto para la figura de reloj de arena con las faldas super amplias como para la segunda etapa con las figuras en ese porque las son las faldas son ceñidas a la altura de la cadera y luego se abren mucho vale entonces estas enaguas que son relativamente estrechas y que luego amplían mucho en los volantes hacen que las faldas se abran y quedan preciosas vale entonces lo primero os voy a enseñar un poquito de patronaje os enseño a confeccionar es un vídeo relativamente rápido lo vamos a hacer en dos etapas para que tengáis porque claro una vez explicadas las tres técnicas que hay es repetición de lo mismo vale vale pues os enseño el patronaje y empezamos a montar las primeras capas las primeras piezas las primeras capas las primeras piezas y espero que os guste patronaje de la enagua necesitaremos algunas medidas lógicamente las medidas que vamos a necesitar en este caso van a ser el contorno de cintura el contorno de cadera el largo delantero y el largo de espalda a ver el largo delantero y el largo de espalda serán diferentes si tenéis previsto que la falda que va encima tenga cola o no lógicamente a ver si la falda vista de lateral vale tiene un poco de cola es recomendable que la espalda sea un poco más larga que el delantero si la falda vista de lateral es igual de larga que por el delantero que por la espalda pues obviamente la enagua se la recta es decir la enagua irá por aquí y la enagua irá por aquí vale entonces necesitaremos estas medidas el contorno de cintura el contorno de cadera y el largo delantero y el largo de espalda vale recordad que la cintura está aquí es decir aquí está el ombligo aquí está la última costilla aquí está la última costilla y aquí está el hueso de la cadera vale pues la cintura está en medio y la cadera está donde los huesos del fémur tendría que enseñaroslo con una persona humana os enseñaré a tomar las medidas con una persona humana necesito una persona humana que venga que se tome las medidas vale entonces vamos a considerar que de cintura tenemos 80 con corsé vale estas medidas con corsé siempre entonces de cintura 80 de cadera 100 que eso sería relativamente normal de largo delantero al tobillo vale las enaguas siempre al tobillo no las hagáis más largas porque luego son incomodísimas y las pisáis o las pisamos las enaguas al tobillo un poco más cortas sí si te apetece si no al tobillo que van muy bien y van muy cómodas 90 y de espalda yo tengo un 105 porque era un poquito un poquito larga vale entonces delantero la mitad de la cintura es decir 40 en este caso chicos cada uno la suya vale 40 a 20 centímetros y esta medida es inamovible trazamos la línea del contorno de cadera igual la mitad vale los centros ahí y ahora lo que vamos a hacer es unir la cintura con la cadera y llevarlo hacia hacia afuera vale esto básicamente es delanteo ya está no tenemos que preocuparnos bueno un poquito más en el centro de la cintura bajamos 0,5 y redondeamos un poquito la cintura así tiene un poco la forma del vientre y quedan y quedan más cómodas y a ver y ahora ya llegamos a la parte complicada vale como vamos a yo como he diseñado esta esta enagua esta enagua vista mira la vamos a dibujar aquí esta enagua vista así un poco de perfil vamos a seguir haciéndola de perfil tiene un volante aquí que va fruncido muy 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 fruncido con unas con unas lorzas y luego tiene un volante que va volanteado vale luego tiene aquí una puntilla de encaje y aquí otra puntilla de encaje vale entonces como el total de la de la enagua por el delantero estamos en el delantero solo pues como el total en el delantero tiene que ser de 90 centímetros hay que restarle la primera el volante volanteado el ancho del encaje el segundo volante y el ancho del encaje a ver este encaje tiene 16 centímetros y este tiene 10 este no este volante tiene 16 centímetros y este tiene 10 este 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 encaje tiene vale este encaje tiene 5 centímetros es súper ancho y este encaje tiene 2 y medio a ver cada uno tendrá sus encajes y lo que y lo que decida entonces sumamos todo esto lo restamos calculando esto vale ah y hay que calcular también el encaje del del final si lo vais a poner entonces todo esto sale 36 a 90 le quitamos los 36 quedan 54 y la falda tiene que tener 54 a ver cositas a tener en cuenta desde arriba hasta aquí 54 desde esta esquina hasta aquí 54 y desde aquí hasta aquí 54 y redondeamos vale y ya con esto tenemos la primera el delantero vale ahora vamos con la espalda la espalda es un poquito más sencilla como no queremos que que la enagua se pegue a la altura de la cadera queremos que tenga movilidad para que le dé más movimiento para que nosotros estemos más cómodos la la medida de la cadera vale será la medida que tenemos es decir el 50% que nos queda más la mitad de esta medida es decir 75 centímetros me explico ¿no? 50 que tenemos más la mitad de 50 25 igual 75 fácil y lo que vamos a hacer ahora es que la cintura vamos a hacer lo mismo vale igual lo que queremos es que quede que quede amplia para que si perdemos a ver esto todo esto es para si perdemos peso si ganamos peso lo que sea la enagua pueda ser amoldada más a nuestro cuerpo yo tengo bueno pues unas medidas bastante volubles con lo que me vienen muy bien estas estas cosas entonces 40 los 40 que me quedan más la mitad 60 60 60 de cintura 75 de cadera centro de espalda ampliamos igual quedará un poco rectangular y juntamos por el lado los 54 del delantero ¿vale? por cada lado 54 del delantero y en la espalda vamos a cogemos la medida del largo de la espalda es decir a ver si vuestra si vuestra enagua es recta la hacemos igual que el delantero es decir aquí 45 en el centro punto pelota en nuestro caso como yo la quería más larga porque está prevista para vestidos con cola son 105 le quitamos los 36 de de rigor y le ponemos 69 aquí en la espalda no hace falta hacer modificaciones alguna en la cintura es decir pero de es va recta entonces desde el centro de espalda hasta abajo hasta donde va el primer volante con su encaje 69 centímetros que son los que me da a mí de restar 36 que son esto a los 105 que tengo de espalda 69 que combinado con los 54 que tengo en cada lado pues hay que que callo haremos una forma que tenga por detrás curva y ya está este es el patrón lo pasamos a la tela y listo vale una vez que hemos bueno como podéis ver mi enagua va a ser rosa ¿por qué? porque el traje que voy a hacer lo voy a hacer en un tejido gris con decoraciones en rosa entonces me ha hecho me ha parecido que quedaría muy cuco que si se levanta la falda la enagua se vea rosa pero la voy a hacer con encajes entonces vamos a ver una vez pasado el patrón a la tela pues cosemos los dos lados ¿vale? y voy a hacer la parte de abajo una vez esté toda la parte de abajo hecha hago la cinturilla y ya ahora podremos la podremos cerrar vale entonces el primer paso es poner una una puntilla estoy haciendo una puntilla de sencilla es decir que los dos lados son son iguales porque como luego va otra pieza de tela no me sirve de nada que el encaje tenga puntas decoración como esta damos un segundo como esta porque esta queda muy bien pues ya al final de la cuando es la última vuelta ¿vale? entonces bueno aquí como va en medio luego aquí irá otra tela ¿ves? otro volante pues entonces tiene que ser una que tenga los dos lados planos lisos rectos vale entonces la ponemos por el derecho y simplemente la la pespunteamos de manera sencilla yo le he puesto el pespunte justo en los agujeritos de la parte de arriba ¿vale? se ve ahí ahí es el pespunte y ahora por el revés lo que voy a hacer es echar la la tela rosa hacia arriba ¿vale? posiblemente le dé un toque de plancha para que no sea más fácil y le voy a hacer un zig zag con la máquina de estos así súper chiquititos me tumban las manos que dan miedo un zig zag súper chiquitito para rematar el en este ya veréis como va a quedar va a quedar muy bonito entonces le voy a hacer un zig zag chiquitito de tal manera que el lateral del zig zag el de lateral exterior quede apenas por el por la zona del encaje blanco ¿vale? que no se vea intentemos que no se vea ¿vale? y eso es lo que vamos a hacer ahora ¿vale? pues ya hemos hecho el zig zag ¿vale? ahí queda así zig zag y ahora con unas tijerillas como estas pequeñas finas de punta de finofilo sí porque con estas no es tan fácil de hacer pues con mucha paciencia vamos a recortar justo a ras del zig zag una vez hecho esto pues empezamos a hacer el volante no voy a grabarlo porque es que voy a pasar aquí una hora haciendo esto esta cosa vale hemos preparado no tenemos el gato que está durmiendo y yo hemos preparado el volante el primer volante ¿vale? que va justo debajo del cuerpo del del enagua entonces le voy a hacer tres lorcitas una lorza son los pliegues de tela estos así chiquititos diminutos esos son lorzas bueno pueden ser así de grandes también pero se siguen llamando lorzas sí la costura tiene algunos de los vocablos más raritos de la historia entre las lorzas y los ojetes vamos finos entonces ¿cómo hemos hecho la estructura? la medida total del volante son 16 centímetros del volante una vez que esté terminado es decir hay que quitar esto hay que quitar esto y hay que quitar esto las tres lorcitas entonces se quedarán 16 centímetros lo que he hecho es a los 16 centímetros sumarle 3 1, 2 y 3 si quieres lorzas más grandes pues tendrás que calcular de qué tamaño quieres la lorza y ponerle y sumarle esos centímetros de más y luego lo que he hecho es separarlo es decir la primera lorcita hay que calcular eso que no puedes hacer la primera lorza aquí porque si no caerá sobre el encaje de la segunda etapa ¿vale? entonces como he hecho una lorza de un centímetro se quedará en medio centímetro que caerá sobre la primera así, así, así ahora cuando lo tenga terminado que voy a tardar la eternidad de tiempo porque son casi 4 metros de de volante pues veréis como como va a quedar ¿vale? vale una media hora lo que he dicho media hora después hemos terminado de coser las lorzas ¿ves? entonces esto es lo que digo que luego las plancharemos y quedarán planitas ¿vale? quedarán así así y ahora una vez hechas y cosidas el volante debería medir 16 de lado al lado 16 15 y medio ¿vale? bueno pero ya así es como quedará ¿vale? entonces ahora voy a fruncir la la parte de arriba y luego la voy a unir al encaje de la misma manera que hemos unido la parte de del cuerpo ahora lo es plegaria entonces primero frunzo y luego lo uno poco a poco que las cosas se hacen mejor hasta aquí el vídeo de hoy obviamente no hemos terminado la enagua la semana que viene continuamos donde lo donde lo hemos dejado y ya terminaremos y remataremos como el el martes pasado os prometí un vídeo corto pues quería enseñaros a ponerse a ponerse el corsé y tal y cual pero claro no me ha dado tiempo por eso como os decía el lunes me salió un proyecto súper tocho y me he puesto como loca a a patronar y a corsé entonces no me ha dado tiempo a grabar un vídeo ni tan siquiera corto porque los vídeos cortos el vídeo que tenía pensado haceros requería peluquería requería maquillaje y todo eso obviamente no me ha dado tiempo hacerlo entonces si me da tiempo lo terminamos de hacer dependiendo lo que lo hago o bien la semana que viene o bien la semana siguiente pero ya lo haremos como vídeo largo vale o sea o me pondré un poquito más un poquito más festiva y haremos un vídeo un poquito más un poquito más largo de lo que tenía pensado el martes tendréis que esperar un poquito más lo siento y ya nos ya lo veremos pues la semana que viene o la siguiente no estoy segura vale depende un poco de cómo de cómo se me dé toda la de cómo se me da la semana porque tengo muchas ganas de terminar de terminar lo que estoy haciendo vale espero que el vídeo os haya gustado si es así dadme un like suscribíos para no perder nada y nos vemos la semana que viene ¿sabes? 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 ¿sabes?